El portal de Sputnik de la Amazonía debe partir la revolución, Lula y Petro debaten sobre cómo rescatar la selva en esta reunión que ocurrió en la ciudad de Leticia, la ciudad colombiana de Leticia. Muy importante, María Antonieta, esta reunión, muy importante, porque en esta reunión estuvo nuestra delegación, es una reunión de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, todos los países amazónicos de Suramérica, y fue presidida, estuvieron todos los ministros de Ambiente, allá estuvo nuestro ministro de Ambiente, y fue presidida por el presidente Petro, la reunión se dio en el Amazonas colombiano, en la ciudad de Leticia, y estuvo el presidente Lula, ¿por qué estuvo Lula? Porque Lula es el próximo anfitrión de una reunión especial de presidentes de la OTCA, que se va a dar en Belén du Pará, en el mes de agosto, y se está preparando la agenda, aquí tenemos al ministro, ¿verdad? Bueno, aquí está Lorca, ¿qué me puedes decir Lorca de manera contundente de los logros, la propuesta que surgieron para salvar el Amazonas en esta cumbre? Saludos, presidente, buenas noches a todo el pueblo venezolano que nos ve en su programa. Sí, efectivamente, estuvimos durante cinco días, todo un equipo que usted, enviado por usted, para trabajar todos los temas referentes a la Amazonía, y al rescate conjunto con los otros siete países integrantes del bioma amazónico. Es importante destacar, presidente, que usted mencionaba al inicio del programa, cuando estuvo en Egipto, cuando estuvo en Egipto, usted hizo un llamado a la revitalización de la OTCA, usted hizo un llamado al relanzamiento de la OTCA, y desde allí se ha marcado una agenda con los distintos países amazónicos, con distintas reuniones virtuales, con distintos intercambios entre los ministros de Ambiente, que han devenido en esta precumbre, una precumbre que se denominó Camino a Belén. Camino a Belén porque, como usted lo ha dicho, en Belén estaremos discutiendo, dentro de mes y medio, en agosto aproximadamente, todo lo relacionado a esta revitalización. El presidente Lula mencionaba algo importante, que hablaba de dos grandes retos. El primer gran reto, como usted lo indicó, es la revitalización, el relanzamiento. La OTCA hace 15 días cumplió 45 años, y 45 años donde ha pasado por distintas etapas. En esa primera etapa era una etapa de protección a los pueblos amazónicos. Posteriormente pasó a una etapa de avance, y pasó a convertirse en esa organización. De tratado pasó a organización, y ahora se habla de un nuevo relanzamiento, donde los presidentes tengan un rol mucho más activo. Es importante destacar que la OTCA en 45 años solo se ha reunido tres veces. Esta sería la cuarta vez que se reúnan los presidentes de la OTCA. Se propuso que se reúnan más activamente, se propuso que los ministros se reúnan más activamente. Y ese segundo gran reto es, sobre todo, garantizar que el beneficio y que todo lo que se haga dentro de la cuenca amazónica sea hecho con soberanía, sea hecho por los ocho países que integran este hermoso bioma, y que sea hecho de manera soberana, respetando la soberanía de los pueblos, y que no hablemos de un nuevo colonialismo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Desde las visiones imperiales, desde las visiones del norte, siempre nos ven con la cara de que pueden dominarnos, de que pueden pisarnos. Entonces, esto es una de las cosas que se debatió, que se discutió. Hubo científicos de nuestro Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Hubo sociedad civil también. Participaron varios miembros de la sociedad civil venezolana. Hubo técnicos y técnicas de todo nuestro ministerio. Estuvo la representación de nuestros pueblos indígenas en este espacio. Queremos, para finalizar, presidente, decir que la Amazonía es el gran bioregulador del mundo. La Amazonía representa la estabilidad climática del mundo. La Amazonía representa para nosotros ese gran sumidero, que lamentablemente debemos decir que de ser un gran sumidero, un gran tanque de carbono, ha pasado con la deforestación, que es uno de los flagelos más importantes que ocurre dentro de la región amazónica, ha pasado a emitir grandes toneladas de CO2 que ahora contribuyen al calentamiento global. Nosotros, como Venezuela, llevamos su voz, llevamos la instrucción de todos, del gobierno venezolano, de llevar propuestas contundentes. Nosotros hablamos de que los presidentes se comprometan de manera más asidua a la asistencia y al seguimiento, que los ministerios de cada una de las carteras también se comprometan. Pero que los científicos tengan una agenda en común. Muchas universidades investigan sobre la temática del cambio climático, investigan sobre la temática de la deforestación, y cada uno lo hace por su lado. Debemos estar más unidos. Este llamado se hizo, fue un llamado a la unidad. Si hablamos en términos porcentuales, podríamos estar hablando que el bioma amazónico es el séptimo, si lo comparamos con un país, sería el séptimo país más grande del mundo. Y si lo comparamos, tiene 50 millones de habitantes, sería uno de los países más poblados de América Latina. También podemos decir que tiene más de 400 pueblos indígenas. Entonces estaríamos hablando de una gran región de importancia estratégica para el futuro del mundo. Cuando el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante Hugo Chávez, hablaba de ese quinto objetivo del plan de la patria, lo decía claramente, podemos salvar, debemos salvar el planeta Tierra. Y yo creo que revitalizar la OTCA, seguir el camino de la unión de los pueblos, de la soberanía de los pueblos, con un plan concreto para salvar al planeta Tierra, es posible a través de este mecanismo, presidente. Correcto. Todo nuestro apoyo al plan que se está visualizando, hay que unir todas las instituciones suramericanas para la acción. Y el que quiera venir a apoyar desde afuera, que apoye bajo la rectoría de la OTCA y de Suramérica, de nuestros países. Porque se pretende un nuevo colonialismo, el colonialismo amazónico. Venir con tropas de los Estados Unidos y meter tropas en el Amazonas, etc. Planes locos, con el objetivo de apoderarse de la biodiversidad del Amazonas. Es el objetivo, la riqueza de la biodiversidad y las riquezas naturales que están en el Amazonas. Es el objetivo de los poderes mundiales, que han gobernado y que han destruido el planeta Tierra. Los llamados países desarrollados, que han destruido el planeta Tierra. El Amazonas es uno de los puntos fundamentales para lograr el equilibrio del planeta, el reequilibrio del planeta. Hay que reconstruir el equilibrio que perdió el planeta. Y nos tener metidos en esta situación de esta emergencia climática. Lo primero que hay que hacer es limpiar el Amazonas de minería ilegal. Prohibir la deforestación, deforestación cero. Ir a una regeneración de suelo. Una reforestación total. ¿Apoyados en qué? En el poder divino, espiritual y ancestral de los pueblos indígenas que viven en el Amazonas. Ahí hemos estado hablando. Yo quiero mostrarles un video. Un video de la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A propósito de este tema, me traje un video hecho por la periodista estrella de Telesur, Madeleine García. Un reportaje de la labor. Fíjense ustedes. De 10 mil mineros ilegales que estaban destruyendo el Amazonas, el Parque Yapacana. Ya nosotros llevamos más de 4 mil 500 desalojados de manera voluntaria. Con la presencia de la autoridad militar, de la autoridad pública del Estado. Y vamos a llegar a desalojo 100% del Amazonas, 100% del Parque Yapacana y de todos los parques nacionales. Lo vamos a lograr. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una vez más. Al comandante estratégico operacional, a todos los oficiales y soldados que están con espíritu combativo. Vamos a ver este video porque este video habla más que mil palabras. Adelante video. Siguen retirándose voluntariamente del Parque Nacional Yapacana. En dos semanas de la segunda fase de la operación eutana van más de 4 mil mineros y mineras ilegales evacuados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay todo un despliegue logístico integral. Que incluye alimentación hasta chequeo de salud. Se ha diseñado todo un corredor de evacuación. Los que son de otros estados en el interior del país se les presta apoyo de transporte. Aplausos. Todo ha salido bien. En una situación social compleja, el diálogo ha sido clave y el respeto a los derechos humanos. Los que se van por Chalana tardan dos días navegando por el río hasta llegar a Puerto de Ascucho, la capital del estado Amazonas. También se han dispuesto helicópteros y aviones militares. Por el aire, el traslado es de hora y media. ¿Todo bien? ¿Asegurado? Amén. En nombre de Dios. Amén. Todo fue voluntariamente, pacíficamente. Nos encontramos en el sitio donde había la orden de desalojo. Ellos llegaron pacíficamente. Eso se encuentra ubicado en el Yacapana, específicamente en la bulla. Atrás quedaron las expectativas sembradas en redes sociales de un posible conflicto, pero ganó la paz. Este es el momento en que uno de los jefes de los mineros y mineras ilegales pide un tiempo de tres meses para irse del sector llamado la bulla. Le dicen así a las zonas donde consiguen oro. Tú me dejas tres meses, yo mismo lo saco. Yo mismo lo saco, porque yo estoy manejando todo el sector, casi como 10.000 personas. Sí, hermano, pero yo no te puedo dar los tres meses. Ah, bueno, sí. Ese es el detalle. No hay más tiempo. Debían irse sin tregua, como lo aceptaron horas después. Una y otra vez, la coordinación con los movimientos indígenas es vital. Entienden que hay corresponsabilidad para que la paz reine. Entonces, esa es la misión que viene cumpliendo el gobierno. Entonces, nosotros acá estamos a esas órdenes que nos están dando, así como los activos de acá. Tenemos todo el derecho de salud. Y juntamente con todo aquel pueblo que estamos acá en ese rollo de acá. Anoche pudimos contar 86 personas. Una imagen que muestra la agonía del Yapacana conectada a cientos y cientos de metros de mangueras desangrándola. La vida del Parque Nacional está en cuenta regresiva y debe recuperar su esplendor y su ecosistema para toda la humanidad. La operación Autana, con el despliegue de 5.000 militares, continúa hasta que todos los mineros y mineras ilegales hayan salido del Parque Nacional de Yapacana y pueda comenzar la etapa de reforestación. Madeline García, Telesur, Amazonas, Venezuela.